Claro. Tini número 5, mira. A ver, a ver. ¡Ey! ¡Eh, tinita! Bueno, mirá. De ti, de ti, de ti. Eso. Es que olvidar de mí, de mí, de mí. Muy bien. Te vuelvas a buscar que ya no es para aquí. La actitud, ¿eh? Te vuelvo a enamorar de ti, de ti, de ti. Tini, 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 Tini. Imagino que el taca, taca, taca te lo sabe. Sí. ¿Ah, sí? Sí. A ver. A ver, a ver. Bueno, pará. Una vez más, a ver. A ver. Tini, Tini, Tini. Pará, ¿se me comió uno o no? Son tres, sí. ¡Ah! Ahí, ahí. Ah, sí. Ya, me estaba choreando uno. Pero pará. ¿De qué barrio sos? De Quilmes. La Tini de Quilmes. ¿Y qué te gusta de Tini o qué sentís que tenés de ella? La personalidad. ¿En serio? ¿Cómo sos? Le pongo onda a todo. En C, buena onda. Sí. ¿Te levantás y escuchás Tini? Sí, re, total. ¿En serio? Sí. O sea, vos a la mañana escuchás Tini. Sí. ¿A la tarde? También. ¿Y a la noche? También. ¡Re! ¡Re! Tini. ¿Tirá, Tini? Sí. Por favor. Mirá. Ah, ¿sabés que sos re Tini un sábado a la noche o no? Claro que sí. Hay algo que me gusta, cómo se ponen las manos en los bolsillos. Sí. Sí, no, re canchera. Que tira eso. Mirá. Y tira el pantalón medio para abajo. Ahí va. Sí, ella lo hace igual. Sí, tal cual, ¿eh? Mirá. Lo rehacés eso. Sí. Queda re canchero en ella, como la mano así en el pantalón. Claro. Pues no sé.